sean todos bienvenidos de nuevo a su programa favorito en el canal del caminante es real como están yo estoy perfectamente bien aquí con un nuevo vídeo para todos ustedes mis queridos amigos en el cual vamos a hablar sobre estas cosas estas predicciones estas profecías que según expertos según textos sagrados según documentos originales muestran que deberán suceder en el año y que se deben cumplir completamente se van a cumplir o no se van a cumplir vamos a verlo el día de hoy qué les parece vamos a empezar con las primeras que son las cinco profecías más oscuras para este año que viene y pues vamos a comenzar con la primera que es de acuerdo a la psíquica bababanga que muchos de ustedes ya la conocen si no saben quién es más adelante vamos a ver algunos países comenzarán a ensayar de cierta forma armas biológicas en seres humanos en medio de la guerra de un gran país esto por supuesto va a provocar el deceso de millones de seres humanos en el planeta con el tema actual que estamos teniendo con lo de rusia y ya saben quién pues la guerra como telón de fondo de cierta forma el temor es que cierto presidente cierta persona llegue a usar una especie de técnica para ganar un conflicto que actualmente estamos viviendo va a pasar o no va a pasar recordemos que esto ya no es una novedad desde hace mucho tiempo se han fabricado ese tipo de objetos por no decir otra palabra y muchos ejércitos de diferentes países pues están implementando cada vez más estas tecnologías la segunda más catastrófica aún será la explosión de una planta nuclear aún no se sabe bien específicamente en qué parte del mundo va a ser pero por lo que hemos escuchado durante todo este año esta profecía se especifica más en oriente es decir si ustedes las personas que están viendo este vídeo son de latinoamérica pues estamos hablando del otro lado del mundo incluso como comentario extra existe una carta del juego illuminati ya he hablado de estas cartas en este canal pero si ustedes gustan que yo suba un vídeo hablando más a fondo sobre todas las cartas completas de este juego pues lo puedo subir esta carta que están viendo todos ustedes en su pantalla en este momento nos está hablando sobre esa explosión sobre un desastre nuclear que debe de ocurrir es extraño y es un poco curioso mencionar en este momento mis queridos amigos que lo que se refleja en estas cartas este diseño de hecho estas cartas son creadas por una persona lo que está reflejado en estas cartas estas imágenes si ha pasado tenemos un montón de referencias que podemos encontrar en internet de hecho en pantalla están viendo algunas imágenes que yo al momento de estar editando este vídeo pues lo estoy subiendo y lo estoy colocando para que todos ustedes lo puedan ver y se pueda ejemplificar de una mejor manera se han cumplido tal cual vienen dibujadas en estas cartas se cumple definitivamente y lo que más angustia a las personas es que en realidad vaya a cumplirse esta de la planta nuclear más que nada qué es lo que va a pasar porque todo tiene una acción y una reacción es decir cuál sería la consecuencia en todo el mundo de esa explosión o de este desastre otra de las predicciones que también están para este año es que la tierra va a sufrir un cambio de órbita lo que va a provocar temperaturas muy altas la suba de los niveles de radiación y un peligroso aumento del nivel del mar recordemos que incluso el tema de la capa de ozono el tema de los polos que se están derritiendo hace que el mar suba de nivel pero esta predicción hace un énfasis específico en algo que nosotros estamos provocando y esto en consecuencia mis queridos amigos provocará que el mar suba de nivel y esto obviamente va a tener muchas consecuencias negativas para nosotros también otra predicción que se está corriendo en muchas redes sociales es una tormenta solar de una magnitud nunca antes vista en el planeta tierra esta se supone que podría destruir comunicaciones por satélite el internet acabar con redes eléctricas recordemos que las tormentas solares pues provocan estos fallos en todas estas tecnologías en estos sistemas de tecnología y de comunicación que nosotros como seres humanos pues hemos implementado en nuestro planeta y hemos desarrollado pues a lo largo de los años sin embargo es importante mencionarles a todos ustedes que esto es la base de lo que estamos a punto de escuchar también una de las más impactantes y que está dejando a muchas personas que desear es que los nacimientos humanos naturales van a ser prohibidos por los gobiernos hay funcionarios supuestamente de muy alto rango que van a impulsar la producción de vida humana cultivada en laboratorios y van a restringir los nacimientos naturales ya sea por temas de salud ya sea por temas culturales ya sea por temas x y o z pero hay gobiernos que si van a implementar esto y obviamente este tema pues si pone a pensar a muchas personas en que es lo que nos va a deparar en el futuro otra predicción también nos está mencionando que el papa francisco como cabeza visible de la iglesia católica va a dejar su cargo esto ya lo hemos escuchado desde hace unos meses atrás hemos visto en vídeos ustedes pueden buscar vídeos en youtube en cualquier plataforma en donde el papa francisco realiza comentarios un tanto descabellado sobre la religión católica sobre el dios que se adora en esa religión y muchas otras cosas de verdad y este papa va a ser reemplazado por una persona oscura y peligrosa lo que podría desencadenar un nuevo conflicto religioso que va a afectar al mundo entero de ahí vienen más predicciones como el anticristo el falso profeta y cosas que pues en este momento no vamos a tocar lo que sí vamos a tocar el día de hoy es lo siguiente hay una profecía bastante inquietante que nos dice que existirán conflictos una inestabilidad enorme y un descontento social increíblemente grande durante el año en el que yo estoy mencionando que van a suceder todas estas cosas en donde un hombre un supuesto hombre y una mujer van a trabajar juntos para mejorar la situación mundial aunque esta coalición no va a durar mucho tiempo sin embargo esto ya se ve en muchos lugares esto ya se está hablando en muchos países sobre la creación de un nuevo orden sobre la estabilidad social estabilidad económica de nuestro planeta y sobre todo la estabilidad social sin embargo como les comentaba existen muchas otras predicciones que mencionan todo eso la llegada del anticristo el falso profeta que van a haber años de paz tranquilidad y todo este tipo de cosas hay un montón de cosas que aún estamos por vivir que estamos desarrollando a nivel tecnológico a nivel social y cultural qué es lo que va a pasar en realidad cuáles predicciones si se van a cumplir y cuáles predicciones son las que van a venir y cuáles son las peores pero también cuáles son las mejores suscríbanse en este momento a mi canal para averiguarlo ya que estoy subiendo contenido exclusivo para todos los suscriptores la suscripción es completamente gratuita ustedes son bienvenidos a esta su comunidad el caminante astral recuerden dejarle un me gusta al vídeo dejar su comentario y compartirlo pueden compartir este vídeo en whatsapp en facebook en twitter en instagram en sus historias en sus estados para que más personas puedan escuchar aprender y despertar en este tipo de cuestiones que van a suceder también los invito cordialmente a que me sigan en mi canal primario tecnomaster mx estoy subiendo contenido también en ese otro canal de youtube preparado especialmente para todos ustedes mis queridísimos amigos les mando muchos saludos un fuerte abrazo les deseo todo lo mejor las mejores vibras y nos estaremos viendo en un vídeo muy pronto yo soy el caminante astral hasta la próxima